Hey, oh, oh, oh No me digas que quieres saber conmigo Hey, pide sola Llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies Ando buscando, pensando, encontrando una forma Desencontré un par de horas Vos que quieras verte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy lo sabes, dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos esta noche pa' pasarla bien Es que no aguanto las que me voy a hacer de un día Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas sin coincidencia, dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia Pero tú me tocas, yo te truco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar tú y yo solito mami hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer DJ Zorita Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa No me importa que seamos amigos DJ Zorita Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo